Y está también con nosotros la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Ministra, retorno a clases, alternancia, hemos visto también cómo se ha ido trabajando según el nivel de afectación en los municipios, también cómo los planes de alternancia funcionan con las medidas de bioseguridad, el balance que tenemos de este retorno a clases y cómo avanza también la supervisión epidemiológica y los controles en los colegios que están dando ya este paso adicional. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, a los compañeros y a los colombianos. Yo creo, presidente, que hemos hecho un trabajo de la mano de secretarios de Educación, maestros y que hay que seguirlo haciendo con todo ahínco. Nos va a acompañar muy activamente el ministro de Salud, dando información a todas las familias de por qué es tan importante este retorno. Y efectivamente, presidente, si le parece, iniciemos compartiendo con los colombianos la experiencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tiene dos senores, obviamente activar el calendario escolar, la alternancia, pero también estar conectados con el archipiélago. Eran muchos los retos que teníamos por el impacto de ola invernal que venimos trabajando. Y se los resumo y luego quisiera compartir con los colombianos un video. La primera línea de trabajo era activar calendario escolar. Y les podemos contar que estamos en búsqueda activa, casa a casa. Hoy tenemos ya el 85% de la matrícula de San Andrés, el 83% de la matrícula de Providencia y seguimos avanzando. A todos los maestros de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un saludo. Estamos mirando cada uno de los aspectos que pueda contribuir con su bienestar, con poder reactivarse personalmente, familiarmente y también, obviamente, a la jornada académica. Están activas gracias al ICBF en estos momentos dos carpas, que son carpas lúdicas de encuentro. Pero lo más importante, presidente, en la visita reciente del viernes es ya todo el plan iniciado de las 37 aulas, que van a momentáneamente, mientras hacemos toda la reactivación de las cinco infraestructuras, garantizar que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina la educación continúe, no se detenga. Recordemos el número total. Son 14 instituciones en San Andrés, cinco instituciones en Providencia. Todas ellas tendrán mejoramientos y las cinco de Providencia tendrán un proceso de reconstrucción. Agradecemos a la Alcaldía, a Finteter, al BID, a Claro, a los donantes y recursos del Ministerio de Educación. Permanentemente en este espacio de prevención-acción estaremos contando los avances. Y finalizo diciendo que los jóvenes de Educación Superior también necesitan una respuesta. Hubo Mesa de Educación Superior para contarles qué es Generación E, cómo podemos sumarlos a Generación E y un alivio muy importante, Presidente, a más de 1.600 familias con las opciones que ICETEX les da y que vamos a seguir trabajando la semana siguiente. Veamos el video y pasamos luego a ver cómo avanzan los planes de alternancia. Estamos unidos por el archipiélago trabajando en equipo por su recuperación, después del paso del huracán Iota. Empezar desde ya un proceso de reconstrucción. Adelantamos acciones de manera articulada para que la educación en San Andrés y Providencia y Santa Catalina no se detenga. Realizamos una gran jornada de matriculatón y búsqueda activa de estudiantes. Estamos en la búsqueda de los niños que por una u otra forma, ya sea por la pandemia o por el Iota, no han podido vincularse a las instituciones educativas para matricular a sus hijos. Este acompañamiento lo venimos realizando junto con el Ministerio de Educación Nacional que viene visitando puerta a puerta a cada uno de estos niños. También trabajamos en la reconstrucción de la infraestructura de las instituciones educativas al tiempo que avanzamos en la instalación de aulas temporales. Por unas aulas temporales, porque tenemos que generar esos espacios para el reencuentro bajo modalidad de alternancia y también un cronograma y una línea de acción con varios aliados para la reconstrucción de instituciones. Para abril podemos ya tener, digamos, en definitiva ya las aulas instaladas con este sistema modular. Adelantamos jornadas con los jóvenes de San Andrés y Providencia para que conozcan el programa Generación E y puedan acceder y permanecer en la educación superior. Porque nos ayuda a nosotros a saber qué podemos estudiar, en qué podemos ser buenos. Así, el gobierno del presidente Iván Duque trabaja con compromiso en la recuperación del archipiélago. Juntos, vamos a lograrlo. ¡Unidos por el archipiélago! Y como les mencionaba, presidente, avanza la alternancia. Creo que hay muchos expertos, periodistas, todos contribuyendo a dar más información para dejar ver lo importante que es reencontrarnos presencialmente. Obviamente, con responsabilidad, trabajando de la mano del Ministerio de Salud. Y un ejemplo, presidente, es Antioquia. Ayer teníamos la posibilidad de acompañar a su secretaria de Educación, a los rectores. Tenemos 86 municipios en ese departamento ya, no solamente con una propuesta académica de alternancia, sino con un trabajo muy de la mano de los padres, con todos los protocolos de bioseguridad. Y como van a ver en el siguiente video, rectores, maestros, mostrando que sí se puede y que debemos hacerlo y que es muy importante para recuperar la parte académica, las competencias socioemocionales. Seguiremos, presidente, día por día. Hoy estábamos en las exequias del señor ministro, del compañero, pero hoy iniciaba Atlántico y estaré en Atlántico la semana entrante e inicia Barranquilla y estaremos en Caldas todos los días en los departamentos. Y aquellas gobernaciones que obviamente, por temas de salud, estamos en observancia de los indicadores, bueno, a no bajar la guardia, a prepararnos, porque hay que implementar todos los protocolos con los 400 mil millones que giramos. Estaremos con usted en Sucre el viernes, sentados en el Comité de Alternancia, revisando cómo va la adquisición de los elementos para poder dar pronto buenas noticias en Sucre, del inicio también en Alternancia. Compartamos, presidente, este video y desde aquí, gracias a todos los que están movilizando, las familias, al trabajo de los maestros y a esos secretarios que con un trabajo heroico y dedicado, va mostrándole a Colombia que podemos reencontrarnos bajo un modelo de alternancia gradual, progresivo y seguro. Estamos todos los días recorriendo el país de la mano de los secretarios de Educación, de los alcaldes, de los gobernadores, demostrándole al país que con responsabilidad, articulados con el sector salud, es posible un regreso con alternancia. La invitación para todo el departamento de Antioquia es que iniciemos este ejercicio. Nosotros no podemos permitir que los niños sigan teniendo las afectaciones socioemocionales que nos han mostrado el año pasado. Considero que es mucho más importante estudiar desde presencial, porque los profesores interactúan más con nosotros, es más fácil aprender. Hace un año ya no nos veíamos y ver los mismos amigos, charlar en el colegio, hablar con los profesores, es algo muy gratificante. Lo que pretendemos a través de la alternancia es que estén unos días en el colegio, pues compartiendo con sus compañeros, con todas las medidas de bioseguridad, pero accediendo al conocimiento, accediendo al compartir con sus compañeros y con los docentes. Hay que resaltar el gran acompañamiento académico y pedagógico del secretario de Educación, de los rectores, de los jefes de núcleo, de los coordinadores de las instituciones, que nos han mostrado que es posible garantizar el derecho a la educación con calidad en medio del ejercicio de alternancia. Yo sé que todos tenemos miedo, porque todos tenemos miedo y nosotros sabemos de que en algún momento nos podemos infectar y por eso tenemos que estar como una comunidad, tenemos que estar siempre y siempre juntos. Por eso es que a mí me alegra muchísimo volver aquí. O sea, estoy muy, muy de acuerdo con la alternancia, sí estoy muy de acuerdo. Gracias.